Se declara en desacuerdo y en contra el presidente municipal, Román Quian, de que vuelva a repetirse otra manifestación en el corazón turístico de la ciudad, la Quinta Avenida, porque el trabajo que a favor del turismo han realizado todos los sectores productivos de Playa del Carmen se vieron afectados ayer y dieron mal aspecto a los visitantes ante la irrupción de los protestantes contra las hipotecarias inmobiliarias que los han defraudado. Agregó que giró instrucciones al secretario del Ayuntamiento, Rafael Castro Castro, para que invite a los organizadores de las manifestaciones y que no vuelvan a irrumpir en la Quinta Avenida y no bloqueen las calles de la ciudad. Ya he girado la instrucción directa al secretario para que contacte con las personas que están encabezando esto y que los invite a que las manifestaciones que quieran hacer pueden hacerlas en los lugares adecuados, no en los lugares en donde va en contra de todo el trabajo que se viene haciendo de los tres órdenes de gobierno, no solamente del municipio, sino que de los tres órdenes de gobierno para posicionar no solamente a Solidaridad, a la Riviera Maya, a Cancún, sino al destino que es México. No dejó de lado los tiempos electorales que se viven en la entidad luego de aceptar que se registraron dos manifestaciones en este polo vacacional que provocaron la intranquilidad y alteraron la paz social. Sobre el fraude que han cometido las hipotecarias Zucacita y la financiera hipotecaria Bancomer contra cientos de solicitantes de viviendas en los fraccionamientos de la ciudad, señaló que las denuncias deben continuar pero dentro de un cauce legal y recordó que su administración está obligando a los fraccionadores y constructores de áreas habitacionales a que municipalicen los fraccionamientos luego de que el gobierno municipal enfrente un enorme rezago en este rubro. Recordó que ante los problemas que han surgido en Playa del Carmen, por la voracidad de los desarrolladores de viviendas, se solicitó a la empresa In-House que aplicara la fianza para garantizar la propiedad a sus demandantes. En el caso, puedo ponerles un caso de lo que es In-House, estamos exigiendo incluso que se aplique la fianza, es la primera vez histórico que se hace en nuestro municipio, ¿para qué? Pues para resolver una problemática que se tiene allá, entonces estamos exigiendo, estamos trabajando y no vamos a quitar el dedo de arreglón, todo lo que esté en lo que nos corresponda como municipio, seguiremos trabajando, seguiremos apoyando para que la gente no tenga este tipo de problemas. Para advertir que su gobierno no quitará el dedo del renglón y continuará exigiendo la municipalización de los fraccionamientos y el respeto a sus clientes.